¡Hola! ¡Buenos días, chicos! Anoche pusimos a cargar el coche y, bueno, teníamos unos 120, 110, no lo recuerdo bien, aquí está, hemos cargado toda la noche unas 10 horas más o menos y lo teníamos a la mitad y se nos ha cargado un cuarto, ¿vale? Un cuarto en un enchufe suco, según el cargador, de 16 amperios y nos ha tardado, esas 10 horas aproximadamente, en cargar un cuarto y, bueno, hoy vamos a hacer pruebas de autonomía, suscribiros, si no estés suscrito, para ver los vídeos, a ver qué consumos tenemos ¡Vamos a ello! Hola, ¿qué tal? Soy Cándido Geblanco, estamos en MQE.es, en Más que Eléctricos y, perdonad por el ruido del aire Voy a intentar que nos dé el aire o el micrófono No sé si podéis apreciar, tenemos 20 kWh, los 100, acabamos de empezar la marcha a 120 aquí nos va poniendo todos los parciales de lo consumido vamos a quitar tiempo, ¿veis? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos acabamos de empezar, vamos a 120, como podéis ver vamos por la M50 y quería enseñaros el consumo de este coche durante el trayecto, voy a 80% eléctrico, a ver a Jorge y a hacer otro vídeo con él, para que veáis este coche mecánicamente y, bueno, tengo el límite de velocidad a 120 el controlador de velocidad, ya sabéis que no me gusta para hacer estas pruebas porque vas encontrándote gente por delante y nos va frenando, acelerando y entonces no es constante la velocidad no es constante ¿vale? entonces, bueno, aquí vemos 17,9 kWh, los 100 es el consumo que estamos teniendo ahora mismo y... y nada, ahora vamos un pelín en cuesta abajo, ¿eh? quiero que lo sepáis voy a ir a 120 por la M50 para ir a Jorge tenemos 150 km de autonomía la verdad es que los consumos no nos lo pone este coche no nos pone los consumos parciales aquí podéis ver la franja azul es lo que estamos consumiendo y la franja verde es lo que ha recargado ¿vale? ahí es lo que ha cargado entonces, luego hace la media que es esta media que tenemos aquí estamos haciendo la prueba de consumo a 120, no sé si lo podéis ver vamos a 120 con el limitador de velocidad voy a ver a Jorge a 80% eléctrico y bueno, aquí tenemos el consumo ahora mismo 17,3 llevo un rato que venía que venía que estaba bajando entonces ahora vamos subiendo entonces ahora empezará a subir un pelín pero bueno quiero que veáis este vídeo porque voy a ir y volver a... a la nave de Jorge y voy por la M50 que se puede ir a 120 km por hora y quiero que veáis el consumo vamos a ir viendo porque no se pueden ver aquí tenemos los parciales pero no se ve muy claro el consumo medio pero aquí sí aquí sí lo vamos a poder viendo entonces os voy a ir enseñando durante todo el trayecto los consumos que nos va haciendo ahora mismo estamos en 18,1 ¿vale? yo creo que la media puede rondar ahí entre 18 y 20 puede ser la media vamos con el aire acondicionado puesto como veis a 21 grados y el consumo ya os avanzo que puede rondar entre 18 y 20 kilovatios hora al norte ¿vale? vamos a seguir haciendo el vídeo y lo vamos viendo es como no sé si lo habéis visto se ha puesto en 19 kilovatios hora al norte ahora estamos 18,9 hemos tenido una pequeña subida una pequeña bajada ahora estamos subiendo otra vez se volverá a poner 19 a lo mejor ahora tenemos otra bajada más o menos más o menos se va a ir estabilizando como os decía entre 18 y 20 kilovatios hora los 100 estamos haciendo kilómetros por la M50 y yo creo que es la media que puede sacar este coche a 120 como os he dicho llevo el limitador de velocidad a 120 y como veis no paso de ahí ni puedo pasar de ahí entonces hay gente que dice que estas pruebas no son reales y yo mi contestación es que la prueba real de cada trayecto la hay que hacer cada trayecto para que sea real tú te puedes sacar una idea puedes sacarte una idea pero cada trayecto no es lo mismo ir a Valencia que ir a Bilbao y volver o ir a Andalucía no tiene nada que ver y el consumo seguramente en una carretera y en otra sea totalmente distinto entonces las pruebas reales hay que hacerlas en las propias en las propias carreteras en los propios trayectos que nosotros queremos hacer entonces bueno en septiembre seguramente tendremos este coche otra vez y seguramente podamos hacer algún viaje es que ahora por el tema de las vacaciones el COVID y la leche no podemos hacer más pruebas pero seguramente tendremos este coche otra vez y nos iremos de viaje con él ¿vale? nos vamos tendremos el Peugeot E208 también y seguramente nos vayamos de viaje con él también para ver las diferencias de un coche y otro y esto un poco los consumos ¿no? ahora tenemos consumo 19,7 lo que os decía va rondando entre 18 y 20 es el consumo de este coche en carretera a 120 bueno chicos ya estamos aquí en 80% eléctrico mirar como limpia el taller muy bien tenemos 18,1 kilovatios hora los 100 esto es el consumo que me ha hecho viniendo para acá la mayoría del tiempo a 120 por eso os decía antes es que va a rondar entre 18 y 20 ya sabéis que bueno tengo que acceder aquí al pueblo dar las vueltas en las salidas y estas cosas pero bueno luego cuando vuelva para casa también lo haré a 120 y os enseñaré también el consumo que hemos hecho en este caso ha sido 18,1 venga seguimos con el vídeo chao bueno chicos estamos de vuelta del taller de Jorge y a ver si no se me mueve mucho la ventosa vamos a 100 kilómetros por hora hemos vuelto ahora tenemos el control el controlador de velocidad de de 100 kilómetros por hora y ahí estáis viendo 16,6 kilovatios hora a los 100 la verdad es que está muy bien a 120 como os comentaba antes yo creo que el consumo es entre 18 y 20 kilovatios hora y ahora en las pruebas que estoy haciendo a 100 kilómetros por hora ya nos ha bajado 16,6 puede estar entre 15 y 17 yo diría entre 15 y 17 en casco urbano incluso se baja hasta 12 12 12 13 sería 12 15 digamos sería el otro tramo os voy a poner la pantalla ahora al final del vídeo os voy a poner en la pantalla los consumos medios que yo creo que tiene este coche por las pruebas que he realizado bueno chicos ya estamos en el garaje de casa hemos venido a 100 en este trayecto al principio era 120 porque hemos salido por la nacional 5 que tenía ahí se puede ir a 120 o sea hemos ido a 120 y otro tramo a 100 pero vamos como luego ha habido algún tramo de 90 80 y había tráfico podemos sacar la media como os decía antes entre 15 y 17 está la media a 100 km por hora está la media de este coche mirar he llegado a casa casi casi peladito de batería 42 km de autonomía me pone lo veis está como casi en la reserva ahí está y y nada aquí lo tenéis 16 kilovatios hora a los 100 mirar los consumos que hemos ido a ver si lo puedo hacer más grande para que veáis veis la diferencia de los consumos cuando hemos ido a 120 y luego como ha cambiado que ya se baja de mirar ahí está aquí hemos gastado pero hemos recuperado mucho veis el último el último tramo es el casco urbano hemos gastado mucho pero también como recuperas y este otro apartado ha sido en carretera entonces a 100 veis que que ninguna de las barras llega a 20 kilovatios que está aquí 20 kilovatios y con los que recuperas pues sale la media de 16 y luego aquí si nos venimos a más tiempo de conducción ha sido antes cuando hemos ido a Balmojado al taller de Jorge de 80% eléctrico y mirar ya se sube de 20 y entonces ya nos da una media de nos da una media de 18 entre 18 19 y 20 entre 18 y 20 diría yo la media vale aquí lo podéis ver claramente la ida y la vuelta de 18 y la vuelta y la vuelta Gracias.